Vamos a dedicar esta tesela a exponer la idea de dialéctica y dejamos para otra tesela la exposición de las figuras de la dialéctica. Bien, la idea dialéctica, pues como he sabido, es una idea griega y la propia dialéctica, que muchos atribuyen, el estudiante de la dialéctica, a Zenón de Lea, precisamente, pues la idea dialéctica ha tenido una gran historia y muchas interpretaciones como natural. Por ejemplo, las más conocidas y, en cierto modo, recientes, las que se han discutido estos últimos años, pues han sido las siguientes. Primero, la dialéctica como la ciencia del movimiento. Esta es una definición que abundó mucho en el de Amad, en todo el materialismo histórico y dialéctrico. Y se ponía en el manual de Digny, por ejemplo, un manual famoso de la época de la Unión Soviética, esta filosofía de Digny ponía como génesis de la dialéctica a Zenón precisamente por sus argumentos contra el movimiento, lo cual es una paradoja, porque la dialéctica es ciencia del movimiento, según ellos, y los argumentos contra el movimiento, pues serían el origen de la dialéctica, una paradoja a su vez dialéctica. Bien, esta es una tesis completamente, a mi juicio, totalmente borrosa, vaga, que no se sabe lo que se quiere decir. Otra definición muy conocida es esta, mucho más débil. La dialéctica es el contacto, el tratamiento de algo en la multilateralidad de sus relaciones. Es decir, aquí se opone el tratamiento analítico de una sola relación, supuestamente, frente a un tratamiento de muchas relaciones, en donde el individuo está, o el tema en que se trate, el objeto en el que se trate, analizado dialécticamente, está en relación multilateral con otras muchas cosas. Entonces, la consideración de esta multilateralidad de relaciones en su relacionamiento es esa de la dialéctica. Esa tesis fue también mantenida por muchos, que yo he recordado, pues, por ejemplo, por ejemplo, o Alcet, oye, Lucas mismo, es decir, tienen que ver con esto, con la idea de totalidad, la idea de totalidad, no se me enriquece con la dialéctica. Es otra definición, a mi juicio, hombre, que indica un poco por dónde van las cosas, pero es también muy imprecisa. Otra definición, que, por cierto, a mí me la ofreció Harris, cuando estuvo en un oído hace unos años, que consideraba que la idea de dialéctica era muy sucia, decía él. Claro, asociaba la dialéctica al materialismo dialéctico, y le parecía, desde el punto de vista americano, que la dialéctica era una cosa muy sucia, desde el punto de vista científico la rechazaba. Después de mucha discusión, pues, me llegó a conceder que él admitiría únicamente como dialéctica, el uso de dialéctica, en todo sistema, que tuviese una retroalimentación negativa. Digo, bueno, bien, eso será dialéctica, pero ese criterio es completamente gratuito, porque hay otros ejemplos que le pueden poner, otros criterios. Vamos, la cosa ha quedado así. De manera que era muy curioso, me hizo gracia el ver cómo la aversión a la dialéctica, por razones ideológicas, porque estaba ligada a Marx, a Heger, etc., a la metafísica, decía él, pues entonces la palabra dialéctica era sucia, y a lo sumo admitía esa dialéctica en el caso de sistema de retroalimentación negativa. Bien, lo más general, la definición más general, es la definición de la dialéctica por la contradicción. La contradicción. La dialéctica es todo aquello que, de algún modo, implica el trato con contradicciones. Naturalmente, la dificultad es insertar la contradicción en un sentido o en otro. ¿En qué sentido es la contradicción? Claro, la definición más grosera, por decirlo así, que la utilizan los analíticos, porque esta contradicción suele ir unida a un esquema que ha tenido mucha fortuna, sobre todo en España, en la época de la transición entre analíticos y dialécticos. La filosofía analítica y la filosofía dialéctica se habló constantemente, pues en la época de los años 60, 70, 80, etc. Es decir, la analítica sería un proceder sin contradicciones, mientras que la dialéctica incluía la contradicción. Y entonces, desde el punto de vista más radical de los analíticos, pues se venía incluso a decir esta definición. La dialéctica es toda teoría que sostiene o que niega el principio de una contradicción. Es decir, que dice que P y negación de P, ¿verdad? es igual a 1. Es decir, que niega el principio de una contradicción. Naturalmente, y ponían como ejemplo Heráclito y Hegel. Naturalmente, esta definición es absurda porque presenta a los dialécticos como gentes que no admiten el principio de contradicción. Es decir, donde no se puede razonar ni dialogar. Y entonces, la dialéctica, pues en el fondo, entendida de este modo, pues tampoco hace uso, a mi juicio, de cuál es el puesto de la contradicción. Porque una cosa es que la lógica, la lógica analítica, como decía, pues no acepta la contradicción y otra cosa es que no la utilice necesariamente. Y hay un montón de ejemplos que naturalmente no se pueden exponer en esta tesera. Pero, por ejemplo, la propia demostración, una demostración muy conocida del principio de la contradicción, donde se pone como tesis P y negación de P, luego se pone primera línea P, negación de P, luego por la regla de la conjunción de las dos primeras anteriores, se pone negación de P, negación de P, pues entonces, resulta que ahí es una demostración donde para negar el principio de contradicción se empieza a afirmarlo o viceversa. Y así otros muchos ejemplos que naturalmente no tenemos tiempo de aquí disponer. Pero, por último, la idea de contradicción, pues, tiene que ver, la idea dialética tiene que ver con la contradicción de algún modo de hecho porque así se utilizó ordinariamente y se suele utilizar cuando la dialéctica se refiere sobre todo a la dialéctica del diálogo, de la discusión, del debate, los llamados argumentos dialécticos en la lógica tradicional, los argumentos en Bocardo, por ejemplo, o en Baroco, en donde, dado un silogismo en Bárbara, se llega a la contradicción, se pone la conclusión como contradicción y entonces hay que recoger la contradicción de la primera premisa, la conversión de los silogimos en Bárbaro y en Bocardo. Y entonces esta contradicción pues, sería lo último que debe admitirse en un debate por recoger en contradicción al otro, pues, es sencillamente derribarle dialécticamente. Entonces, los argumentos dialécticos la cuestión es si se refieren exclusivamente al diálogo, es decir, a las relaciones entre los hombres, que da un poco la tesis que sostenía Tierno Alván en un libro que tituló en la época de la transición un poco antes razón dialéctica y razón mecánica en donde la razón dialéctica pues se referiría propiamente a la discusión al debate parlamentario o académico o lo que fuera o simplemente cotidiano frente a razón mecánica que tendría un curso más bien analítico. Naturalmente, siempre ha habido estas dos tendencias de considerar que la dialéctica es un grado inferior del razonamiento de carácter erístico o sofístico que es la propia tradición de Aristóteles y la propia tradición de Kant porque la distinción entre analítica y dialéctica procede de Aristóteles y después Kant la recoge en un mismo sentido. frente a la tradición de la dialéctica como algo que expresa las realidades más profundas y no meramente formales incluyendo las realidades de la naturaleza la dialéctica de la naturaleza de Engels por ejemplo y entonces la dialéctica pues naturalmente no tiene por qué huir de estas contradicciones lo que sí hace falta probablemente es redefinir la contradicción no en los sentidos no en el sentido esquelético de una propia proposición y su negación sino de la conexión por lo menos de dos proposiciones o de dos objetos pero vamos a adquirir de dos proposiciones en donde la contradicción se reduce a la incompatibilidad el functor de incompatibilidad cuando se aplica reiteradas veces sobre pares P incompatible con Q este par incompatible con este a su vez con otro entonces esa definición corresponde a la contradicción más o menos ¿no?